Caray, qué gusto me da, cuando ando tomando vino Con mi botella en la mano y una re chula mujer Caray, qué gusto me da, cuando oigo sonar la banda Con mi botella en la mano y una re chula mujer Y este es el gusto de todos los hombres De tener una o dos o tres mujeres Caray, qué gusto me da, cuando oigo tocar la banda Con mi botella en la mano y una re chula mujer Caray, qué gusto me da, cuando ando tomando vino Con mi botella en la mano y una re chula mujer Caray, qué gusto me da, cuando oigo sonar la tuba Con mi botella en la mano y una re chula mujer Y este es el gusto de todos los hombres De tener una o dos o tres mujeres Caray, qué gusto me da, cuando oigo al agua azul Con mi botella en la mano y una re chula mujer